Quememos la, fumemos la que no se queme sola Quememos hasta que muera la cola Callemos, hasta que no nos amemos Y si es así, un acto luego y nos vemos Quememos la, fumemos la que no se queme sola Quememos hasta que muera la cola Callemos, hasta que no nos amemos Y si es así, un acto luego y nos vemos Sigo en pleno vuelo viendo a Puyuelos que por amores mueren A sus padres yo les doy consuelo para que vean que los quieren Lloran con pañuelos, es un trágico desenlace De tantos años cuando muere el romance Del amor al odio, un percance que sucede Un instante que jamás imaginaste La muerte fruta, la única ruta de los reclutas Del engaño y desamparo Yo todavía con mi cora roto que no reparo Del antaño, ahora en este tiempo cero daño Esperando decirte mujer Que me mola, que me mola, que me mola Fume, mola, fume, mola, fume, mola, fume, mola Que me mola, que me mola, que me mola, fume, mola, fume, mola Tras cada paso, tras cada lazo Como Picasso, este pica-flor Tras cadenazo con tres candados Una caja de pandora se encuentra este amor Simple y sencillo como marihuana al papelillo Disfrutemos el momento, me encanta pasar contigo y estar contento Nos falta el aliento cuando estamos sin ropa Tocándonos el cuerpo se suda la gota Conocimiento de un universo nuevo Mi amor jamás lo tomes como un juego Si hace algo mal te lo digo luego Disfrutemos que estamos con vida y no en duelo Que tú puedes y yo puedo que somos adictos al vuelo Toma de mi mano y dejemos ese anzuelo Volvamos a tocar suelo para volver a prender vuelo Nena si mucho me equivoco perdón Pero así soy yo, pero así soy yo, pero así soy yo Que me mola, fumé mola que no se queme sola Que vemos hasta que muera la cola Callemos hasta que no nos amemos Y si es así una tarde voy y nos vemos Que me mola, que me mola, que me mola, que me mola Fumé mola, fumé mola, fumé mola Fumé mola Que me mola, que me mola, que me mola, que me mola Fumé mola, fumé mola, fumé mola Fumé mola Fumé mola Gracias por ver el video.